Música Que solo tu eres Dios Que solo tu eres digno Señor Venimos ante ti una vez más Necesitados de tu presencia Necesitados de estar cerca de ti Señor Y te agradecemos que tenemos Por tu gracia esta oportunidad De poder llegar con libertad Delante de ti Señor Con acción de gracias Por el privilegio que nos das Entramos por tus puertas Entramos Señor delante de ti nos bendimos Oh Señor Este privilegio tan grande que nos das De poder llegar ante tu presencia Ante tu majestad Ante tan grande Autoridad Señor Tu reino es sobre todos los reinos Tienes el poder y la autoridad El control de todo lo que pasa Señor Y nosotros tenemos el privilegio de estar ante ti una vez más Oh gracias Por la misericordia La gracia que nos das Por la sangre de Jesús Que nos hace limpios Y aceptos delante de ti Señor Muchas gracias por este privilegio que tenemos Y que muchos tal vez Señor Anhelan tener y no pueden Por cualquier circunstancia que estén pasando Señor a nosotros se nos ha dado este privilegio Para este tiempo Nos escogiste Nos predestinaste Y estamos aquí diciendo Señor Oh queremos estar Cerca de ti Cerca de ti Más y más cada día Queremos acercarnos más a tu presencia Queremos vivir enamorados Y enamorarnos cada día más y más de ti No venimos a pedirte Señor Venimos a darte gracias Venimos a agradecerte Porque ya nos entregaste todo No venimos a pedirte nada Señor Solamente que nos permitas Tocar tu corazón con nuestras palabras Tocar tu corazón con nuestra adoración Ante ti rendimos todo nuestro ser corazón Alma, mente, cuerpo y espíritu Se rinde delante de tu trono Señor Oh aquí la canción de mi corazón Oh escucha Señor y recibe Recibe cada palabra que llevas Señor El deseo de adorarte solo a ti No hay otro anhelo Señor Nuestra necesidad es estar en tu presencia Reconocemos que estás en este lugar Reconocemos que estás en medio de nosotros Y te adoramos Reconociendo tu grandeza Como rey grande, majestuoso Todopoderoso Te adoramos hoy Que venga tu reino Oh que se haga en este lugar Tu perfecta voluntad en nosotros Entre nosotros Señor Que hagan las sanidades Señor Que has predestinado Que se hagan Señor los milagros Que para nosotros Que para este tiempo Señor Se nos han sido concedidos Señor Gracias Que venga tu reino A esta ciudad Que venga tu reino Señor Y todos puedan ver Que tú eres el Señor Que tú solamente eres Dios Que no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres En quien podamos ser salvos Que todos puedan ver Que solo en tu nombre hay salvación Que solo en tu nombre Señor Que sobre todo nombre Está la libertad Que solo ante ti Señor Se doblará toda rodilla En el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra Que todos reconozcan tu grandeza A tu autoridad Que venga tu reino Que se haga tu perfecta voluntad Como en el cielo En este lugar Rendimos nuestro corazón Rendimos nuestra adoración Oh ven A este lugar Toma el lugar que te corresponde En esta habitación Señor Tu presencia Se deje sentir En medio de nosotros Eres el más importante Eres el más especial Y no importa lo que esté pasando O no esté pasando A nuestro alrededor Tú eres el más importante Señor Y a esa tía Que venimos a adorar Nos despojamos de incredulidad Nos despojamos Señor De cansancio Nos despojamos de todo Lo que no importa Para reconocer Y para adorar Lo que verdaderamente importa Señor Tu presencia Oh Señor Fortaleza mía Castillo mío Mi libertador Mi roca fuerte Oh mi ciudad amurallada Mi buen pastor Oh Señor Corremos a ti Corremos a tu presencia Porque tú eres nuestra torre fuerte A ti corren los justos Y son levantados A ti corremos Oh torre y roca De nuestra salvación En ti nos refugiamos En ti nos escondemos Hoy mientras Señor Te adoramos Establece tu trono En medio de nuestra adoración Haz tu perfecta voluntad Es nuestro anhelo Nuestro deseo Nuestra necesidad Es por más Más y más De ti Anhelamos Más y más De ti Aunque arrecí la tormenta Pero yo en tu presencia Seguro estaré Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé Aunque arrecí la tormenta Aunque arrecí la tormenta Pero yo en tu presencia Seguro estaré Tú eres mi refugio Que tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé Aunque arrecí la tormenta Aunque arrecí la tormenta Pero yo en tu presencia Preferimos estar En tu presencia Señor Ahí está nuestra seguridad Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé Una vez más Aunque arrecí la tormenta Aunque arrecí la tormenta Pero yo en tu presencia Sí, Señor Seguro estaré Eres mi refugio Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Dentro de ti me esconderé Ha sido bueno Ha sido bueno Para mí Ha sido bueno Ha sido bueno Para mí Te amo Y yo te amo Yo te amo Yo te amo Ha sido bueno Para mí Ha sido bueno Para mí Por eso estamos aquí Señor 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 Ha sido bueno Ha sido bueno Para mí Para mí Para mí Y yo te amo Yo te amo Yo te amo Una vez más Te decimos Eres bueno Señor Y ha sido bueno Ha sido bueno Tú ha sido bueno Tú ha sido bueno Tú ha sido bueno Tú ha sido bueno Decláreselo al rey Está en este lugar Dígale Tú ha sido bueno Para mí Yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y te amo Y yo te amo Declárele su amor Por su bondad Y yo te amo Adórele Una vez más Y yo te amo Señor Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Porque ha sido bueno Señor Estamos hoy Frente a ti Para adorarte Gracias Gracias por tu bondad Gracias por tu fidelidad Porque no cambias Señor Porque sigues siendo El mismo De ayer Hoy Por siempre Serás igual No cambiarás Tus reinos Eternos Señor Y para siempre Te adorarán Y te exaltarán Señor Todos los pueblos Y las naciones Declararán tus maravillas Hablarán de tu bondad Tu grandeza Tu poder Y tu santidad Eres bueno Señor Siempre lo has sido Y siempre lo serás Y por eso Señor Ante todas circunstancias Ante toda adversidad En todo tiempo Señor Hay momentos buenos Y aún en los momentos difíciles Vamos a levantar nuestra voz Para declarar Que eres bueno Que para siempre Es tu misericordia Que tu fidelidad Sobre nosotros Nos ha sostenido Nos ha mantenido firmes Señor En momentos de adversidad Has mostrado tu gracia Y tu bondad Para con nosotros Si algo hemos logrado Es por tu amor Tu bondad Tu misericordia Porque ha sido bueno Estamos aquí Recibe nuestra adoración Ha sido bueno Señor Y te agradecemos Y yo te amo Yo te amo Una última vez Se lo declaramos A él Te amamos Señor Y yo te amo Yo te amo Yo te amo Una libertad Nos ha hecho más que vencedores Con mi Dios Loca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Mi fortaleza Él es libertador Él es libertador En la diestra mis manos En la diestra mis manos Para la batalla Puedo Lo declaramos Lo declaramos El arco de bronce El arco de bronce El arco de bronce Él es el arco de bronce Él es el espudo La roca mía Él es la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Y mi fortaleza Él es libertador Él es libertador Él es libertador Diga Él es libertador Él es libertador La última vez Fuerte Diga Él es libertador Él es libertador Él es nuestro poderoso guerrero Él es nuestro libertador Él es libertador Él es libertador Él es libertador Fue cantando Él es libertador 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 Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Nos gozamos en su poder, nos alegramos en nuestro Dios, Él es todopoderoso. Una vez más declaramos. Coluna de fuego, nube en el desierto, vengan a llorar para todo el cimiento. Coluna de fuego, nube en el desierto, vengan a llorar para todo el cimiento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Declaralo, mi Dios es poderoso. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, Le llaman guerrero, jehová de los ejércitos. Le aman guerrero, le aman guerrero, le aman guerrero, Jehová de los ejércitos. ¡Él es nuestro libertador! ¡Aleluya! ¿Dónde estamos? Los que esperan en el Señor nuevas fuerzas, ellos tendrán, correrán, no se cansarán, caminarán. No se batigarán, los que esperan en Jehová lo clamarán. Hay libertad, hay libertad, puedo cantar, danzar y celebrar, los justos cantarán. Hay libertad, hay libertad, puedo correr, gritar, girar, saltar, con gozo a Jehová. ¡Gózate su presencia y exhibe tu libertad en Cristo! ¡Gózate su presencia y exhibe tu libertad en Cristo! ¡Gózate su presencia y exhibe tu libertad en Cristo! ¡Gózate su presencia y exhibe tu libertad en Cristo! ¡Gózate su presencia y exhibe tu libertad en Cristo! ¡Gózate su presencia y exhibe tu libertad en Cristo! Los que esperan en Jehová proclamarán. Que hay libertad, hay libertad, puedo cantar, danzar y celebrar, los justos cantarán. Hay libertad, hay libertad, puedo correr, gritar, girar, saltar, con gozo a Jehová. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, puedo cantar, danzar y celebrar, los gustos cantarán. Hay libertad, hay libertad, puedo correr, gritar, girar, saltar, con gozo a Jehová. Hay libertad, hay libertad, puedo cantar, danzar y celebrar, los gustos cantarán. Hay libertad, hay libertad, puedo correr, gritar, girar, saltar, con gozo a Jehová. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Él es el gozo de nuestra salvación, por eso le adoramos. María tomó el pandeo, con júbilo a Dios danzó, con cíbalos y salteros, celebramos sol. María tomó el pandeo, con cíbalos y salteros, celebramos sol. Porque nuestro Dios poderoso es. Porque nuestro Dios poderoso es. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre. Para siempre, siempre, siempre. Para siempre reinarás, tu reino es hasta la eternidad. Para siempre reinarás. María tomó el pandeo, con júbilo a Dios danzó, con cíbalos y salteros, celebramos sol. María tomó el pandeo, con cíbalos y salteros, celebramos sol. Dígalo. Porque nuestro Dios poderoso es. Porque nuestro Dios poderoso es. Dígalo fuerte. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre. El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre. Para siempre, siempre, siempre. El mismo de ayer, el mismo de ayer, el mismo de ayer, el mismo de ayer. Que cosas que en él. Dale glorias sola a él. Con su poder declaramos. Con su poder al enemigo venció, y con su amor y corazón conquistó. que como tu magnífico exaltidad, que para siempre reinará. ¡Oh, te exaltamos, Señor! ¡Hay otro Dios tan grande como tú, rey amigable! ¡Con su poder te quedamos fuerte! ¡Con su poder al enemigo venció, que con su amor mi corazón consistó! ¡Que como tu magnífico exaltidad, que para siempre reinará! ¡Eres Rey! ¡Eres admirable! ¡Oh, digno eres, Señor Jesús! ¡Dígale, una vez más, con su poder! ¡Con su poder al enemigo venció, que con su amor mi corazón consistó! ¡Que como tu magnífico exaltidad, que para siempre reinará! ¡Con gozo, con júbilo! ¡Cantando, cantando, cantando, yo la alabaré! ¡Con voces de júbilo! ¡Con voces de júbilo celebraré! ¡Cantando y lanzando, le alabaré! ¡Aquel que resucitó y a la muerte venció! ¡Con voces de júbilo celebraré! ¡Cantando, cantando, 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 yo la alabaré! ¡Con gozo, con júbilo celebraré! ¡Cantando, cantando, cantando, yo la alabaré! ¡Con voces de júbilo celebraré! ¡Cantando, cantando, 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 yo la alabaré! ¡Aquel que resucitó y a la muerte venció! ¡Con voces de júbilo celebraré! ¡Cantando, cantando, cantando, yo la alabaré! ¡Aquel que resucitó y a la muerte venció! ¡Cantando, cantando, 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 yo la alabaré! ¡Cantando, cantando, 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 Y con vos yo cantaré, con tu humildo yo cantaré, con la alegría yo me gozaré, con vos yo cantaré, con tu humildo yo cantaré, con la alegría yo me gozaré. Con vos yo cantaré, con tu humildo yo cantaré, con la alegría yo me gozaré. Me gozaré. Porque has cambiado mi lamento en alegría y libertad, y porque en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia me gozaré. Dígale, me gozaré, porque eres el gozo de mi vida, Señor, has cambiado mi lamento en baile, gracias. En ti nos gozamos, en ti nos alegramos. Levante su voz ahí donde está y dígale, Señor. Dígale, tú me sacaste del anonimato, Señor. Estoy aquí por tu gracia, por eso es que canto, por eso es que alzo mi voz. Porque no merecía nada y me diste todo, y levanto mi voz. Exprésele su necesidad por estar en su presencia, la necesidad que tiene por estar cerca de Él. Abra sus labios y sin temor alguno, dígale, Señor, aquí estoy, esta es mi ofrenda. Esta es mi ofrenda delante de tu trono, son mis palabras delante de ti, Señor. Oh, te adoro, que se escuche la voz de la novia adorando a aquel que viene por nosotros. Dígale, Señor, mi adoración te pertenece, tuyo es mi corazón. Nada me trae más este lugar, solo tu presencia, Señor. Solo el saber que estás aquí, y que puedo adorarte, que puedo cantarte, Señor. Solo el saber que estás en este lugar. No lo hacemos, no nos reunimos por costumbre, Señor. Lo hacemos conscientes de que tu presencia está aquí, es tu presencia, la que amamos, la que necesitamos, es tu presencia. Donde queremos estar, en tu presencia, eres mi necesidad. Oh, Señor, este momento es para adorarle a Él, levante su voz, levanta tu voz y adorale a Él. Solo tú, Señor, eres mi necesidad, he venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Dígaselo a Él. He llegado a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos. Ven y tómame en tus brazos, y venda mis heridas, porque solo tú me puedes consolar. Porque soy una oveja, porque soy una oveja, oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos, y venda mis heridas, porque solo tú me puedes consolar. Venga en tus brazos, y venda mis heridas, porque soy una oveja. He llegado a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. a ti porque soy una oveja oveja en el tu prado en mi nada es tu amor y tómame tus brazos mi venda mi herida porque solo tú me puedes con tu porque soy una oveja oveja de tu prado necesitar tu amor ven y tómame tus brazos y venda mis heridas porque solo que no me puedes consola rígalo fuerte al rey de reyes porque soy una oveja oveja de tu prado necesitada de tu amor ven y tómame y tómame en tus brazos en tus brazos y en tus brazos porque solo me puedes consola si lo decimos si lo decimos una última vez soy una oveja porque soy una oveja 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 de tu prado necesitada de tu amor ven y tómame consola consola cuantos tiene necesidad del consuelo del señor en este lugar levante sus manos y dígale señor solo tu solo tu señor me puedes consolar conoces mi necesidad conoces mis peticiones antes de que yo abra mi boca señor tú lo sabes y lo conoces todo ante ti está mi corazón no sé cuál sea tu necesidad pero el consolador está en este lugar el que te consuela el que te levanta el que te vivifica el que te fortalece está en este lugar nuestro sanador está en este lugar refugies en su presencia dígale como una oveja delante del pastor vengo ante ti señor y mi único anhelo es estar cerca de ti porque tú eres mi roja eres mi castillo eres quien me consuela eres quien me levanta me fortalece mi sanador mi libertador independientemente de cual sea tu necesidad dile aquí estoy humildemente delante de ti señor está mi corazón me dejo abrazar por tu presencia porro a tus brazos porro a tus brazos de amor reconociéndote señor que no hay rechazo en tu presencia recibe su amor recibe su consuelo recibe su libertad nuestro libertador está en este lugar abrázano 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 consuelo consolador libertador Oh, está en este lugar Él está en medio de nosotros Le adoramos porque sabemos que Él está aquí Consciente de su presencia Corremos, corremos a sus brazos de amor Corremos ante Oh, te adoramos En tus brazos nos refugiamos Consuelanos, vivifícanos Oh, Espíritu Santo Muévete en mí Muévete Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios, Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Él está aquí, dígale Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Para amarte más Muévete en mí Dios, Espíritu Muévete en mí Dígaselo a Él Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios, Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios, Espíritu Dios, Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios, Espíritu Muévete en mí Deja que tu presencia te abrace Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Abrazamos Y purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero Conocer Dígaselo Señor Te quiero Conocer Señor Te quiero Conocer Una última vez Decláreselo Señor Te quiero Conocer Por eso estamos aquí Señor Queremos conocerte más Y queremos ser Lo que anhelas ver en nosotros Verdaderos adoradores Que te adoran en espíritu Y en verdad Queremos conocerte más Amarte más Todos los días De nuestra vida Gracias 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 por ver el video